Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor Arenas. Gracias por comparecer finalmente a esta comisión. La otra vez había un pleno en el Senado que nos impidió contar con su presencia. Tengo delante de mí su historial político y estoy abrumado. Yo llevo en esto de la política tres años y le aseguro que ya estoy espantado. O sea que no sé cómo ha podido aguantar usted desde 1983. Es increíble. Es una capacidad de resistencia asombrosa. Bueno, repasando este historial. Decirle una cosa, para que dejemos claras un poco las reglas que yo voy a seguir en lo que le voy a preguntar y para que me conteste usted. Quiero decir, el hecho de que estemos hablando de cosas de hace 15 años no nos debe preocupar ni a usted ni a mí. Se lo digo porque ayer la señora Ana Mato nos dijo lo mismo. Hace 15 años que estoy separada. Bueno, pero es que hace 15 años aparecían vehículos de alta gama en su garaje y entonces lo mínimo que tiene que hacer usted es recordarlo. Usted dice que han pasado 15 años desde su dimisión como secretario general del Partido Popular. Y yo le doy la razón. Efectivamente, han pasado 15 años. Pero recordará usted, me imagino, la época en la que usted controlaba o era, digamos que, la cúspide de la orgánica interna del Partido Popular. Por lo tanto, estoy convencido de que tiene usted capacidad de recordar lo que ocurría en esa fecha. Dicho esto, veo que, y si estoy equivocado, corríjame, entró usted en la Ejecutiva Nacional del Partido Popular en el año 1991. ¿Es así? Sí. Creo que sí. Sí. Por lo tanto, me imagino que cuando entró usted en la Ejecutiva Nacional, en donde me imagino que se trasladarían las cuestiones importantes del Partido, alguien ya le debió informar de la existencia de una caja B o una contabilidad paralela en el Partido, ¿no? Rotundamente no. Se lo digo porque vamos a insistir notablemente en ese párrafo de los hechos probados de la sentencia. Que, por cierto, ya que se queja usted de cómo lo interpretan los demás, también usted lo ha interpretado de aquella manera. Porque le voy a decir una cosa. Lo que dicen los jueces en ese párrafo de los hechos probados es que había una caja B del Partido, no de dos personas. Caja B del Partido. Le leo, le leo literalmente lo que dice la sentencia. También otras cantidades sirvieron para directamente pagar gastos electorales o similares del Partido Popular o fueron a parar como donaciones finalistas a la llamada caja B del Partido, del Partido, consistente en una estructura financiera y contable paralela a la oficial existente al menos desde el año 1989. Por eso le he preguntado que cuando llegó usted a la Ejecutiva seguramente le debieron informar «Mira, aquí tenemos dos contabilidades. Está la oficial, la que le presentamos al Tribunal de Cuentas y todos los años sacamos una nota estupenda, como se nos ha repetido constantemente en esta comisión de investigación y luego está la B, que claro, esa no se le presentaba al Tribunal de Cuentas, porque ahí el Tribunal de Cuentas seguramente le suspendería». Pero dice del Partido, y estoy leyendo hechos probados, y a usted no se le escapa porque tiene formación jurídica, que los hechos probados son, y además estudió en la misma facultad que yo, que los hechos probados son el resultado de la valoración de la prueba que hace el Tribunal. Por lo tanto, pregunto, insisto, ¿en el 91 le informaron que existía esta caja B, no de dos personas, del Partido Popular? Señoría, no, nunca. No, nunca. Perfecto. Me permitirá, se lo diré al final, pero me permitirá que me ocurra lo mismo que a mis compañeros de la Audiencia Nacional, que no me resulte muy creíble. A todos ellos no. Lo que usted me dice. Mire, he estado repasando el voto particular a raíz de lo que usted comentaba, y es curiosísimo, porque en el voto particular, que por cierto tiene una técnica jurídica sorprendente, en donde el magistrado discrepante efectúa introducciones y hace allí generales, bueno, pues apreciaciones personales acerca de la sentencia, pero es curioso, un momentito, pero yo le rogaría, aquí se ha guardado absoluto y escrupuloso silencio, entonces le rogaría a los compañeros del Partido Popular o al compañero en concreto del Partido Popular que guarde escrupuloso y respetuoso silencio. Insisto, he repasado el voto particular y es curioso, porque en la introducción el magistrado discrepante se queja acerca de que se haya incluido en los hechos probados la mención a la caja B del Partido Popular, pero sorprendentemente no modifica los hechos probados en ese extremo. Y mire, es curioso, porque de otra cosa no tendremos experiencia los que venimos de la Administración de Justicia, pero le voy a decir una cosa, será muy, 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 muy complicado, enormemente complicado, si el Tribunal Supremo respeta su más reiterada y confirmada jurisprudencia, que los hechos probados de la sentencia prácticamente no serán ni rozados siquiera. Y insisto, el voto del magistrado discrepante no dice eso, no dice eso. El voto del magistrado discrepante habla y hace una introducción, pero luego no modifica los hechos probados en ese concreto término. Por lo tanto, parece que el magistrado discrepante acepta, pese a que le provoca cierta tensión profesional que se recoja en los hechos probados de la sentencia, que en el Partido Popular desde 1989 había una caja B, que era una contabilidad paralela. Dicho esto, en el 91 no le costaba. ¿Usted se ha presentado a múltiples procesos electorales? Sí, efectivamente, ¿no? Ayuntamiento de Sevilla, Junta de Andalucía… Quiero decir, ha pasado usted por muchas Administraciones. Me imagino que en alguna de ellas o en todas ellas habrá ido usted dopado financieramente, como ha pasado con la mayoría de los que han sido candidatos en el Partido Popular en diversos territorios del Estado español. Esa es la pregunta. Es que hasta ahora llevo esto un rato, pero nada más que ha hecho dos preguntas, ¿eh? Sí, sí, dos. Claro, el 91 y está, ¿no? Sí, sí, pero son muy concretas, ¿eh? Sí, pero yo ahora tengo que contestarle algunas cositas. Por supuesto, no, no, faltaría más. Lo primero que tengo que decirle, y se lo digo a un compañero también de la Facultad de Derecho de Sevilla, usted con mucho más éxito jurídico que yo, por su trayectoria profesional, yo probablemente con más relevancia en lo de la política. No, no, pero política, porque me he dedicado a eso en cuerpo y alma, y usted se ha dedicado a la Administración de Justicia. Lo primero que tengo que decir es que usted está hablando desde un punto de vista que no es carente de rigor en absoluto, del que se puede discrepar, evidentemente, pero carente de rigor en absoluto. Y yo quiero hacerle simplemente unas brevísimas observaciones en relación al voto particular. La primera observación, le voy a leer un párrafo de las aportaciones, por ejemplo, hechas a Majadahonda y Pozuelo, ¿eh? Voto particular. Hechas a espaldas del PP nacional y, por tanto, éste no pudo conocer. Textual. Voto particular. Desvinculando al que luego se ha considerado partícipe en vía civil a título lucrativo, desvinculando al PP de las donaciones. Otro párrafo del voto particular, que luego sabe usted igual que yo, que luego el que recurra podrá compartir argumentos o no del voto particular. Al PP no se le ha enjuiciado por actividad delictiva alguna. Hay que partir de la total ausencia de su participación en los hechos y desconocimiento de los mismos. Le puedo garantizar, señor Illanes, que son textuales y que me he preocupado de sacarlos personalmente entrecomillados. Sí, he estado mirándolos. A mí me parece que esos párrafos son de la contundencia suficiente como para afirmar que, a efectos del voto particular, el PP no ha sido condenado. Pero le diré más, y no me olvido de su pregunta del dopaje, le diré más. Mire, señoría, he seguido, no mucho, ese proceso, porque además tuve que comparecer como testigo. Le voy a decir una cosa, ya se ha ido, señor Cantó. Hay dos cosas que yo quería hablar con él, que una vez habló de la financiación del PP, que era como de ETA, y eso quería yo hablarlo con él, porque yo enterré a muchos compañeros. Pero, veis, ya se ha ido el señor Cantó y yo me he perdido un poco lo que le estaba diciendo en este momento, pero que era un asunto importante. Bueno, pues entonces vamos al dopaje. No, porque me he ido a eso. Entonces nos vamos directo al dopaje, pero me he perdido porque las cuestiones de ETA me provocan un cierto sentimiento. Mire, decía el señor Cantó, yo he sabido en cada campaña electoral cuánto era mi presupuesto de campaña. Bueno, pues yo le juro a usted que yo jamás he conocido el presupuesto de mis campañas. Como usted decía, siendo chiquitito, con 25 años, me presenté al Ayuntamiento de Sevilla. Iba el 3 en la lista, luego fui diputado andaluz y luego a las Cortes. Yo no he conocido jamás el presupuesto de las campañas porque no me ocupaba de eso. En segundo lugar, en segundo lugar, sí, yo no era el responsable económico en Génova de nada de eso, pero yo he preguntado, yo sabía, por ejemplo, que las campañas deficitarias para el PP, esto es una obviedad a lo que le voy a decir, eran donde menos votos teníamos, porque luego te dan una subvención por los votos que has obtenido. Entonces las campañas en el País Vasco o en Cataluña eran muy deficitarias para el Partido Popular. Y luego, con respecto al tema del dopaje, yo tampoco voy a hablar en absoluto de la financiación de su formación política. Si yo sé que usted no se lo tomaría ni a mal, pero es que yo me ponga a hablar ahora de la financiación de Podemos, tampoco... Es que además no está Podemos en el objeto de la comisión, entonces lo lógico es que hable usted de la financiación del Partido Popular. Pues también está haciendo usted una observación que está bien, aunque yo políticamente, con las cosas que he oído aquí, me puedo poner a hablar hasta de la financiación de Donald Trump o de, en su momento, de Conrad Benagüer, ¿no? Con las cosas que he oído, no en su intervención, en otras intervenciones. Pero no voy a entrar en la financiación de Podemos. Pero si usted quiere, vamos a ver, en el momento que en nuestra democracia se permiten las donaciones anónimas, cosa que yo no... Hay dos modelos de partidos en el mundo. Los que tienen que vivir exclusivamente de aportaciones públicas o los que permiten aportaciones privadas, ¿no? Yo me inclino bastante más por lo de las aportaciones públicas. Esa es mi opinión, esa es mi opinión. Pero usted sabe que hasta los lobbies están reconocidos, que la campaña norteamericana se paga entera con aportaciones privadas. Yo prefiero a los partidos financiados por aportaciones públicas. Yo, y eso lo he mantenido siempre, siempre, siempre. Pero desde el momento que hay libertad en las donaciones anónimas, ahí se produce un diferencial, ¿eh? Un diferencial, ¿eh? ¿Y sabe usted a quién favorece normalmente? A los dos principales partidos. A los dos principales partidos. ¿Qué pasa en materia de medios de comunicación? ¿Competimos en las mismas circunstancias? No, señor juez. Perdón. No, señor Illanes. No competimos en las mismas circunstancias. ¿Compite igual un partido extraparlamentario que el que está gobernando? Ni en medios privados, ni en medios públicos. Y luego, dos cosas finales y me callo, porque me he extendido porque los asuntos eran... Es que se come usted mi tiempo también. Bueno, pero usted no ha estado corto, ¿eh? No, no ha estado corto, pero no tan largo como usted. Bueno, pues luego me reprimiré un poquito. Le voy a decir dos cosas importantes. La primera, yo creo que en España hace falta una auditoría de los controles públicos de la contratación. Primer asunto importante, que no se ha hecho desde que tenemos democracia. Y la segunda que le voy a decir, a unas elecciones municipales, mi partido, presenta 62.000 candidatos. Y en España, en unas elecciones municipales, se hacen como mínimo 200.000 actos electorales. ¿Eso quién lo controla? Y me callo y perdone si he estado largo. No, no. Esto me conduce a un solo detalle. Un solo detalle. El famoso mitin de la Plaza de Toros de Valencia en la candidatura de Rita Barberá al Ayuntamiento de Valencia. En ese solo acto, el Partido Popular gastó un tercio, el equivalente a un tercio, de lo que tenía presupuestado para toda España en esas elecciones municipales. Eso es lo que yo llamo dopaje. Ya me ha dicho usted, bueno, no me ha llegado a contestar, pero parece ser que usted no fue dopado a ningún proceso electoral. Y yo le felicito. Se lo digo porque yo, además que vengo de Baleares, pues allí sí hubo dopaje electoral para el señor Mata. Luego hablaremos del señor Mata. Es un forajido que me es especialmente querido. Usted fue secretario general del PP del 99 al 2003. Aunque a raíz de las sucesivas comparecencias que hemos tenido en esta comisión, bueno, sacamos nosotros la conclusión de que el Partido Popular funcionaba por compartimentos estancos. Es decir, lo que pasaba o lo que hacía el tesorero y el gerente no lo conocía el secretario general, lo que hacía el secretario general no lo conocía la ejecutiva, lo que hacía algún miembro de la ejecutiva no lo conocía el vicepresidente del partido. ¿Cuáles eran las funciones del secretario o cuáles son las funciones del secretario general en el Partido Popular? Es muy concreta la pregunta. Y la respuesta también va a serlo. El secretario general sustituía, primero, en todas sus funciones al presidente. En el caso de que el presidente lo fuera del gobierno, quiere decir que le sustituía en todas sus funciones dentro del partido, porque él estaba en la Moncloa gobernando. Coordinaba los grupos parlamentarios. Coordinaba los grupos institucionales de comunidades autónomas y de ayuntamientos. Supervisaba todas las iniciativas, sobre todo en Congreso y en Senado. Viajaba por toda España. Y hacía rueda de prensa, por lo menos en mi caso, casi todos los días. Y en mi caso, una vez a la semana, me iba al País Vasco porque nos estaban matando a nuestros compañeros todos los jueves. Esas eran las funciones del secretario general que yo recuerdo. Dejando la última parte, porque yo también formo parte de un colectivo que enterraba de vez en cuando alguno de sus compañeros. ¿El suyo? Muchísimo. Y permítame que yo lo reconozca. Como a los funcionarios de prisiones, como a los periodistas, compañeros del Partido Socialista. ¿Usted ha enterrado a compañeros míos de promoción? Sí, señor. Ya se lo digo. Ya se lo digo. Pero dejemos ese tema aparte, porque es un tema que no nos lleva a ningún lado. Pregunto. Cuando llegó usted a la secretaría general, ahí sí ya se enteró de que había una caja B, una contabilidad paralela. El secretario general, que entra en directo contacto con el tesorero Álvaro Lapuerta y con el gerente Luis Bárcenas, debe ser puesto al día de que efectivamente hay una caja B que se dedica a financiar ilegalmente el partido. No delictivamente, porque tiene usted toda la razón. Nadie condena al PP por un delito de financiación ilegal. Sería un atrevimiento por parte del tribunal. Están juzgándose hechos de la época en que usted era secretario general. En 1999 al año 2005. Una parte, no toda. Una parte. Una parte. De toda su parte. 1999 a 2005 se incluye toda su función como secretario general. Se está juzgando y, evidentemente, no puede decir la sentencia que el PP delinquió porque el delito de financiación ilegal, bien que de modo imperfecto fue introducido en el Código Penal en el año 2015. Por lo tanto, es imposible que la sentencia cometa semejante arbitrariedad. Pero sí dice que ustedes tenían una financiación ilegal. Ilegal no quiere decir delictiva, pero sí quiere decir ilegal. Porque, evidentemente, ustedes estaban infringiendo la ley orgánica de financiación de partidos políticos. Por lo tanto, y además también estaban infringiendo indirectamente la ley orgánica del régimen electoral general, puesto que muchos de los que estaban en política activa en su partido iban dopados a las elecciones y, por lo tanto, hacían trampas. Es decir, había muchos tramposos en el Partido Popular y en diversos territorios. Por lo tanto, en el 99 me hizo usted que no sabía y no conocía que había una caja B dedicada no solo a financiar ilegalmente al partido, sino también a pagar sobresueldos a los cargos del Partido Popular. Ahora, rotundamente no lo sabía. Y se lo pido hoy explicar porque está echado usted un discurso. Ahora le voy a explicar porque está echado usted un discurso. Y hay algún asunto importante de antes que no se puede quedar en el aire. Mire usted, cuando yo llego al Partido Popular Secretaría General, año 99, y vengo del Ministerio de Trabajo, ministerio que dejo en esas responsabilidades, estaba yo contento, además, porque había cerrado un acuerdo con los sindicatos en pensión. Y usted se acordará, si me ha seguido un poquito, habíamos cerrado un acuerdo de reforma laboral con los sindicatos. Yo estaba ahí encantado. Y me dijo mi partido, hombre, nada, vente para acá, para tal. A mí, me explican a los dos o tres días de estar allí, dos o tres días de estar allí, tengo una explicación de cuál es la organización financiera del partido. Y me dicen lo siguiente, se lo voy a resumir. Me dicen, el partido se financia con ayudas públicas sobre todo, con cuotas de militantes y con donaciones anónimas. Y digo, donaciones anónimas, sí, con plena legalidad, de acuerdo con la ley, y nunca cambio de nada. Y otra cosa que me dicen, ¿de esto quién se ocupa? Y me dicen, el tesorero. Y el gerente, el gerente de la Barcelona. No, el gerente se ocupa de las turnos de secretaria, los sueldos, los cambios por vacaciones, la intendencia, para entendernos. ¿Y qué controles más hay? La Cámara de Cuentas. El comité ejecutivo, informe anual, hay que llevar los presupuestos, un servicio de auditoría, y en cada congreso, el otro día leía a alguien de Ciudadanos hablando de las cuentas que había que dar al Consejo Ciudadano, me parece que se llama al órgano, y en cada congreso del partido hay que presentar un informe de cuentas plurianual. Y eso es lo que yo supe. Y acabo la contestación con un tema en el que usted se ha extendido anteriormente del dopaje. Y yo le digo que si una democracia permite, permite, permite que haya donaciones anónimas y que eso se puede prohibir o no se puede prohibir, se va a dar un supuesto de ir a las elecciones de forma distinta. Se lo he dicho antes. Pero usted se ha olvidado un asunto. Del monumento al dopaje. No son solamente las donaciones de empresarios individuales o personas jurídicas. Las condonaciones, ¿qué le parece a usted? Es que hay partidos en España que han tenido cuarenta y tantos millones y cincuenta millones de condonación. Eso no es dopaje. Eso no es dopaje. Me parece una vergüenza y si quiere luego la señora Salero puede ilustrar acerca de lo que hemos dicho. Si algún partido ha acudido a otros mecanismos de financiación, me callo. Usted consigue cosas excepcionales. No, yo me callo. Ha conseguido preguntarle a usted a los... Claro, y yo estoy en mi derecho de contestar, ¿no, señor? Yo me callo, pero yo le toque a cada... No, hombre, no finalice. No, no, no. No, no, que quería decir que cualquier fórmula de financiación que nos introduce, ¿no? Cualquier fórmula de financiación que nos introduzca cierta, no digo ya arbitralidad, no digo ya ilegalidad, y ha distinguido muy bien el portavoz de Podemos, sino discrecionalidad, nos va a servir a las elecciones de forma distinta. ¿Queremos llamarle a eso dopaje? Como usted decía, señorita. Pues le llamo dopaje por una sencilla razón. Efectivamente, los folios 1078 y 1079 son enormemente interesantes. Y en el folio 1079 se habla de donaciones finalistas. Esas sí estaban prohibidas en la ley. El folio 1079 de la sentencia... ¿Me lo puede reproducir? Sí, es el famoso informe de la UDEF al que ha hecho referencia. Ah, bien, bien, bien. Ahora le contesto yo. Bueno, evidentemente puede ser una opinión de los jueces. Mire, le digo que he citado a Jaume Matas. Bueno, por cierto, en los papeles de Bárcenas aparecen los sobresueldos que usted habría percibido en 1997, en 1998, en 1999, en 2002, en 2003, en 2004 y hasta en el año 2007. Pero bueno, me interesa mucho más... Yo lo niego rotundamente. Bueno, sin duda, está usted en su perfecto derecho. Claro. Pero, mire, que se hacían cosas raras es absolutamente cierto. Y le voy a explicar por qué. Mi forajido preferido es Jaume Matas. Le llamo forajido porque lo es. Y por eso está ahora mismo ingresado en prisión, por su condición de forajido. Y este señor indicó que habló con usted y que, bueno, se le indemnizó en una determinada cantidad porque había una pérdida de poder adquisitivo entre ser ministro de Medio Ambiente en un gobierno del que usted también formaba parte y tener que irse como candidato a las elecciones en Baleares. Lamentablemente, se vino como candidato en las elecciones a Baleares y siguió haciendo mangas y capirotes. Lamentablemente, en Baleares. Pero por eso ahora está penando oportunamente la cárcel de Aranjuez. Por lo tanto, alguien como Jaume Matas, que fue puesto como ejemplo por quien le sucedió en la Secretaría General del PP y fue hasta hace pocos días presidente del Gobierno. Yo quiero tener un gobierno de España como el de Jaume Matas en Baleares, o sea, un gobierno que se dedica a robar fondos públicos. Y todo esto, bueno, pues parece evidente que con esa caja B, tal y como dicen los hechos probados de la sentencia, los hechos probados, no los fundamentos jurídicos, efectivamente se pagaban sobresueldos en el Partido Popular. En fin. Yo quería, con la venida, señor presidente, contestar 20 segundos. Voy a intentar contestar en 20 segundos, ¿vale? No, no, estoy seguro que me lo va a dar más el presidente. Bueno, pues lo que me dé. Usted también se ha hartado. Yo creo que no hemos escapado mal de tiempo ninguno de los dos. Pero bueno, no, yo lo quiero decir. Tomo nota de lo que me ha dicho de UDEF, pero yo los datos que he dado antes, yo he dado antes cuatro datos. Dos informes de UDEF, un párrafo del juez Ruz y he dado otro de la IGAE. Por cierto, no, pero si yo me voy a preocupar, señoría, si estará en el diario de sesiones el párrafo que ha citado su señoría y yo lo voy a comprobar. Yo los que le he dado eran dos informes de UDEF, uno, Intervención General del Estado y un párrafo de Ruz. Sí le digo una cosa que no he hecho porque no me ha dado tiempo. El presidente demasiado bien se ha portado conmigo. Hay un informe de la IGAE descalificando al 100%, mírelo si puede. Es que no lo voy a encontrar, no tengo tiempo. Un informe de la IGAE descalificando al 100% los papeles bárcenas como contabilidad. Se dice, mírelo, usted no está en su otra faceta, pero mírelo. Se dice, no son precisos, no son consistentes, mucho folio está confundido, el saldo inicial, mírelo porque tiene mucha importancia. Y luego quedaba otro tema final que no recuerdo cuál era. El de los sobresueldos. Ah, bueno, voy a contestarle a eso. Yo le he dicho la verdad y es que yo todo lo que he percibido, todo lo que he percibido lo he pagado a Hacienda siempre. Me preguntaron, me preguntaron en uno de los procesos, si yo tenía conocimiento en una de las comparecencias de que el Partido Popular le hubiera dado de forma opaca unas cantidades al señor Mata, a Jaime Mata, como compensación de una vivienda en Madrid. Entonces, yo contesté entonces lo mismo que le voy a contestar ahora. Yo dije, mire usted, de ese asunto que me está diciendo no he oído nada. Segundo, segundo, como el señor Mata dejó de ser ministro para ser candidato en Baleares, a lo mejor tuvo, eso fue el año 2003, tuvo un periodo de desfase porque se quedaba sin los ingresos de ministro. Y lo que pudo hacer el Partido es hacer un complemento en esa etapa de desfase. Y lo que contesté entonces, se lo digo a usted en el día de hoy, es que a mí los servicios económicos de Génova me informaron que eso estaba en la contabilidad del Partido, la que va al Tribunal de Cuentas. Digo, para no liarnos en la... Muchas gracias, señora. Eso es lo que puedo decirle. Está claro que los 20 segundos en esta comisión el tiempo es relativo. Cinco segundos, simplemente. Sí. No, para decirle al señor Arenas que le agradezco el tono que ha tenido el interrogatorio, pero que me pasa lo mismo que a mis compañeros de la Audiencia Nacional. Señor Arenas, no me lo creo. Lo lamento. Gracias. Pues yo le agradezco su tono y espero llevarle en el futuro a la fe en mi persona. Gracias.